Bienvenidos al canal de Maya Kendra. Es un placer estar aquí hoy. Te traigo una lectura muy especial. Una lectura donde vamos a ver qué intenciones tiene esa persona contigo. Esta lectura encaja para personas que acaban de conocer a alguien, personas que ya conocen a alguien de hace tiempo pero que realmente se sienten en la duda de hacia dónde va esa relación, qué intenciones reales tiene esa persona contigo y qué intenciones quizás está ocultando por el motivo que sea. No importa si eres chico o chica, si la persona de tu interés es chico o chica, no importa el tiempo que haga que conoces a esta persona. Yo te voy a dar todos los rasgos generales de las intenciones de tu persona especial con la baraja de tarot, pero te voy a pedir como dinámica especial para que la lectura sea un poco más personal que elijas una de estas tres piedras. Cualquiera de estas tres. Si te fijas son todas cuarzos blancos, aquí tienes el primero, el segundo, son todos cuarzos blancos pero tienen diferente forma y diferente textura. Puedes elegir cualquiera de estas tres, la que más te guste, la que más te llame la atención, pero sí que te pido que te lo tomes con calma. Para el vídeo si es necesario, es muy importante que te concentres, que visualices a esa persona, que la sientas en tu corazón de verdad. Y cuando tengas clara esa imagen mental, elige de corazón una de estas tres piedras. De hecho te invito a que con tu mano izquierda, siempre con la izquierda que es la mano del corazón, hagas el gesto de elegir una de estas tres piedras. Esta elección lo que va a hacer es darte una amplitud sobre esa lectura porque después vamos a sacar unas cartas concretas que nos van a desvelar los obstáculos que pueden haber entre vosotros, las oportunidades que surgirán entre vosotros, también quizás algo relacionado en el tiempo, un mensaje clave, un mensaje importante para ti sobre vosotros. La lectura general sobre sus intenciones es para todos, pero después habrá un complemento para todas las personas y tenéis que elegir esta piedra, cualquiera de estas tres. Bien, espero que haya quedado claro, súper importante, tómate tu tiempo. Elige cualquiera de estas tres y después haremos el complemento de la lectura. Las vamos a dejar por aquí. Nos concentramos en tu personita especial. Concéntrate de corazón, piensa en ella, sin pensar en nada ni positivo ni negativo. Simplemente tu persona y tú, visualízala, tela en la mente, ocupa tu mente con la imagen de esa persona. Vamos a mover muy bien estas cartas porque necesitamos que se pongan en el derecho y en el revés. Todas estas lecturas están hechas desde el corazón con el acceso a los registros akásicos abiertos. Para que toda la información llegue a ti con el mensaje que necesitas escuchar en este momento. Con la información necesaria para que tu camino se ilumine y alcanzes tu mejor versión, sin importar lo que pase. Sigue concentrado en tu persona. Ahora sí. Vamos a hacer el corte. Y cogemos este muerto. Bien, la pregunta era clara. ¿Qué intenciones tiene esa persona respecto a ti? Respecto a vuestro futuro. Bueno. Aquí podemos encontrar personas que en este momento están pasando por una etapa de distanciamiento, de enfriamiento, donde la relación no está nada clara, donde sientes las dudas de si merece la pena esa espera, de si merece la pena todo este proceso. Es posible que haya por aquí personas que lo están pasando verdaderamente mal ante esa incertidumbre. Esa persona de momento se encuentra también en un estado muy parecido al tuyo, donde no sabe exactamente cuál es el futuro entre los dos. Pero en cierto modo, aquí te hablan de que hay como una puerta abierta. Es algo que se ha quedado ahí en el tiempo, es algo que se ha quedado parado, algo que se ha quedado medio bloqueado, por diversas situaciones, porque para cada uno serán situaciones diferentes. Pero es algo que ha de ser así en este momento. Es algo como que viene dado a nivel divino. Y aquí te dan un mensaje claro, que es espera. Te hablan de esperar, pero a la vez te hablan de esperanza. ¿Qué quiere decir espera, pero esperanza? En cierto modo te dicen espera, quizás no ha llegado en el momento adecuado, quizás esto es una situación que se tenía que dar porque aquí hay cambios importantes y trascendentales para ambos, que se tienen que ir dando. Y el tiempo dará una nueva etapa, un nuevo ciclo. No hablan de un final, sino que hablan de un stand-by, de un tiempo en calma, de un tiempo donde cada uno debe tomar ciertos caminos, ciertas decisiones, que serán parte de su nueva vida, de ese nuevo ciclo, de forma individual y que luego os llevará a estar en diferentes estados, a estar de diferente manera. Pero son cambios totalmente necesarios, a pesar de que molesten, a pesar de que dudes, a pesar de todo lo negativo que le puedes estar viendo a esta etapa, en la que quizás ya no hay tanta comunicación, en la que quizás sientes miedo, sientes dudas, sientes esa incertidumbre, pero es totalmente necesario. Aquí te dicen espera y esperanza. Este es tu primer mensaje. Sin duda cuando una relación se queda ahí en stand-by, las cosas se vuelven un poco confusas. Sobre todo si la relación sigue estando ahí. Porque no es lo mismo que alguien te diga mira, ahora no puedo, ahora no quiero, ahora no me da la gana, no es el momento. A que se quede esa puerta abierta. La puerta abierta, la incertidumbre, a todos nos lleva un poco de cabeza. Pero bueno, aquí te están hablando de que hay oportunidades a futuro entre los dos. Vamos a continuar con sus intenciones. Aquí tenemos un 7 de espadas, que es una carta, vamos a decir, no muy positiva, pero está relacionada directamente, está relacionada directamente con la situación, con la situación entre los dos. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque el que se haya quedado parado ahora, es algo que viene relacionado con la divinidad, ¿no? Sin embargo, es posible que alguno de los dos, o tú, o él, o ella, no importa, sienta que durante este tiempo puede haber algún tipo de traición. Y déjame decirte que en este caso no tiene por qué ser así. Están hablando de los sentimientos, de cómo tú te puedes sentir, de cómo tú estás viendo esta situación, ¿no? Quizás esa persona te prometió algo, quizás esa persona te hizo creer en ilusiones, te hizo creer en ideas, en sueños. Y ese enfriamiento, ese distanciamiento te está dando la inquietud de si esa persona te ha traicionado, si esa persona te ha mentido, si esa persona realmente lo que dijo era cierto o realmente aquí hay una traición y te ha engañado, te ha mantenido ocultas sus intenciones. Y eso es lo que te está martirizando en cierto modo. Hablan de una nueva etapa, una nueva etapa que viene para ambos, donde hay sorpresas. Sorpresas para los dos y sorpresas de los dos. Esta lectura va muy, muy encaminada hacia personas que realmente han sentido una conexión única, una conexión muy especial, una conexión casi divina. También va relacionada hacia personas que no están cerca, personas que quizás se hayan podido conocer en la distancia y que vean una cantidad de obstáculos, una cantidad de impedimentos increíbles, como que es imposible. y aunque hayan habido esas ilusiones, esos momentos de guau, he conocido a alguien de verdad, a alguien que realmente merece la pena, sientes que al haber quedado de esta forma, donde no ves los pasos que te gustaría, donde no ves los avances, donde puedes incluso dudar, como te decía, de que esa persona te haya dicho la verdad, te haya dicho que esos sentimientos que esa persona te ha demostrado o incluso que te ha dicho. Es posible que estés sintiendo que fueron falsos, pero aquí van a venir sorpresas. Déjame decirte también, no sé cuándo vas a llegar a esta lectura, no importa, pero es muy importante que yo cuando estoy haciendo esta lectura va a venir próximamente un eclipse muy fuerte. Por tanto, ese eclipse también va a dar ciertos cambios en actitudes, en situaciones relacionadas con el planeta Venus y te recomiendo que si ves este vídeo en los últimos días de octubre 2022, no te quiero decir que no tengas en cuenta mis palabras, pero sí quiero decirte que esas sorpresas posiblemente vengan a partir de noviembre 2022 porque vienen cambios muy fuertes a nivel lunares y posiblemente se van a ver afectadas muchas relaciones consigo. ¿Bien? Intenciones. Esa persona quiere verte. Esa persona quiere verte. Esa persona quiere acercarse, pero necesita algo. Hay algo que esa persona dentro de su interior, dentro de su corazón, necesita saber de ti, necesita conocer algo para ir más encaminado hacia ese futuro entre los dos. Es como que le falta algo, como si le faltara información tuya, como si también sintiera dudas por algo que no conoce de ti. Quizás tu familia, quizás tu dedicación, quizás todavía es muy pronto para algunos de vosotros y a pesar de tener esa intención de querer verte pronto, de querer pasar un tiempo contigo, ahí hay algo, hay algún obstáculo a nivel de comunicación que le está faltando, que le está fallando. Además, la situación para los dos es una situación compleja, donde cada uno está como muy centrado en su propio yo, en su propia evolución, en su propio empleo, donde cada uno necesita crecer a nivel personal. Esas sorpresas van a venir, pero falta un tiempo para que se den. Es como que ahora hay algo que impide que se den esos cambios, que esa persona y que tú tengáis todo lo que necesitáis para poder reencontraros, para poder iniciar de nuevo, para poder avanzar. Ahí falta algo, hay carencia en algo. En este momento te recomiendan mantener cierta comunicación, ser un poco, ¿cómo se diría? Ser un poco fluido, ¿no? Que no le des importancia a ciertas cosas, que le des importancia a los hechos, también a las palabras. Te hablan de que esa persona es totalmente sincera contigo y te dicen de nuevo calma. Fíjate que tienes aquí la carta de la templanza. La templanza en este caso te indica varias cosas y es que esta lectura va mucho, 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 mucho hacia muchas personas que no se han visto, que no se pueden ver. que están en distancia, que ha habido un distanciamiento, algo muy relacionado con esto. Y te dicen, si estás esperando que esa persona te llame, te conteste un mensaje, se ponga en contacto, te dicen, esa comunicación va a continuar ahí, pero es una comunicación que puedes sentir lejana, lejana. Es que esa persona no está cerca, quizás no solamente físicamente, sino también álmicamente. Por algún motivo esa persona ha sentido la necesidad de hacer una pequeña desconexión, pero aquí te dicen, calma, aquí pronto van a venir los cambios que tú buscas. Ese pronto es un pronto al aire, ¿no? Al aire porque quizás no es tan pronto como te gustaría, sin embargo, sí que va a haber unos cambios importantes, sorpresas donde menos lo esperas. Aquí esa persona te contacta, te llama, te manda un mensaje, te busca. Esa persona no quiere cerrarse a oportunidades contigo. Esa persona busca oportunidades a futuro, solo que ahora no puede hacer nada más. Ahora necesita este espacio, necesita que le des también ese espacio por algún motivo, quizás por temas laborales, cambios de carrera, estudios, deportes, obligaciones familiares, para cada uno serán cuestiones diferentes, pero esa persona necesita un tiempo y quizás tú también, porque estáis en situaciones muy parecidas, aunque no sean iguales. Sin embargo, la comunicación se va a mantener, entonces tienes que intentar llevar esta relación lo mejor posible, porque de ahí va a salir algo que es genuino, de ahí va a surgir algo que es diferente, algo calmado, una relación también con una conexión como divina, como angelical. Es posible que ya lo haya sentido en algún momento esa conexión, ¿no? Sin embargo, ahora es como que todavía no puede ser. Aquí tenemos este cuatro de espada sin motivo que dice que es que no somos capaces de cortar esta relación. No eres ni es esa persona capaz de cortar aunque esté pendiente, aunque haya estos obstáculos, aunque haya estos momentos de incertidumbre, de miedo, incluso para algunos de vosotros de celos, porque esa carencia de comunicación como hemos visto, lo que te da es esa duda, son esos miedos. No sientas miedo. El miedo te paraliza. El miedo te lleva a enviar un mensaje que no debes enviar. No sientas miedo. Esta relación no se puede cortar. Ni por parte de uno ni por parte del otro. ¿Por qué? Porque aquí hay algo. Hay algo de verdad. Hay algo de verdad entre los dos. Hay intenciones a futuro que aún no pueden darse por diferentes circunstancias de cada uno. Pero no hay intención, déjame decirte que esto es muy muy importante, no hay intención de cortar definitivamente esta relación. Porque aquí la intención es en un futuro vamos a encontrarnos. En un futuro vamos a continuar. En un futuro vamos a conocernos mejor. Esa es la intención real de esta persona. Y aquí se cortarán esos miedos, esas traiciones. Fíjate que la torre destruye. ¿Y qué es lo que destruye? Destruye el tiempo, destruye los obstáculos en este caso. Destruye todas esas cosas que nos están impidiendo acercarnos a esa persona o que esa persona se acerque. Esta torre destruye muchas cosas. Ojo, también cabe la posibilidad de que para algunos de vosotros esos temores, esas dudas generen destrucciones pequeñas dentro de esta relación. Por eso ya te están advirtiendo, te están diciendo ojo, tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte leal, tienes que mantenerte con cierta constancia pero sin agobio. ¿Por qué? Porque esta torre puede desencadenar en problemas, en discusiones, en disputas, en alejamientos peores que el que tenéis ahora. Porque el alejamiento de ahora no es algo para todo relacionado con lo que siente o con las intenciones, sino que está relacionado en la mayoría de los casos con la situación, con el entorno, pero evidentemente cada uno va a decidir por sus propias decisiones y actos lo que va a pasar a futuro. Entonces te dicen esas traiciones, ese miedo que sientes, aléjalo porque te estás destruyendo y las intenciones de esa persona son continuar y ver qué pasa más adelante. Aquí tienes una respuesta para todas esas personas que se han planteado una pregunta en este momento, una pregunta de si esa persona siente algo, tiene sentimientos, lo que sea que hayas preguntado con esa persona tu respuesta es un sí. Ahora es un sí y es que ¡guau! ¡guau! Es que tienes aquí unas de espadas, unas de oros, es que aquí hay una conexión tan fuerte que ahora no puede ser, que es posible que estés maldiciendo al universo por estar como estás, por estar en esta situación porque lo necesitas, la necesitas cerca y es que lo que podéis crear juntos además de proyectos, además de relación, además de amistad, es que podéis crear algo juntos tan único y tan maravilloso que es posible que nunca hayas sentido nada igual. Aquí tenemos personas que nunca han sentido esta conexión con alguien antes. No puedes, no puedes permitirte el lujo de que los miedos te acordalen, no sientas duda, esa persona te es sincera, esa persona no quiere cerrar lo que hay aquí porque también ha sentido esa misma conexión contigo. Y el 3 de oros pues aquí nos da esa estabilidad, esta persona qué intenciones tiene, busca una estabilidad personal y busca una estabilidad a futuro contigo. Ahora no, ahora no porque todavía es pronto, todavía no puede buscarlo porque como te he dicho aquí hay cosas que todavía están pendientes de que se den entre los dos, todavía está pendiente de que haya más información, de que haya más conocimiento, de que haya avances entre los dos, todavía no se puede dar. Esa persona está buscando su propio lugar en el mundo, su propia estabilidad, su propio camino y no te aparta y no te aparta de él. No te aparta porque quiere mantener esa puerta abierta, porque sabe que eres especial. Le gusta tu personalidad, le gusta tu forma de amar, tu forma de sentir, tu forma de creer, le gustan muchas cosas de ti, pero también siente miedos porque también hay algo ahí que entre los dos quizás no encaja, en ideales, en ideas, en forma de ver las cosas. Es una persona muy sabia y tú también, pero como que sois diferentes, como que cada uno tiene ciertos conocimientos y ciertas ideas diferentes al otro, pero si conseguís unir todo eso, esta conexión es única. Esto es una conexión de destino, una conexión álmica increíble. Y ahora sí, vamos a ver pasito por pasito vamos con ¿A qué contacto o dispositivo quieres llamar? No queremos llamar a nadie, Alexa. Vamos con personas que eligieron este cuarzo para ver cómo os va a ir a futuro el mensaje que necesitas escuchar para ver todo lo que podamos sobre esa persona y tú vamos allá personas que eligieron este cuarzo recuerdo este primer cuarzo y vamos a sacar en primer lugar una carta un mensaje de los ángeles aquí lo pongo un mensaje que se va este de trabaja tu luz para saber qué es lo que tienes que trabajar qué puedes esperar de tu puesto y por último vamos a sacar tres cartas con el famoso tarot de Marsella de los obstáculos y cosas que hay que que hay que sortear para que esto funcione bien uno dos tres nos centramos las voy a poner aquí encima y tienes wow lo primero oportunidad va a haber oportunidad de que os encontréis de que haya un futuro entre los dos sí que hay oportunidades de tener algo más intenso más firme más a largo plazo si todavía no conoces a esa persona sí que va a haber oportunidad de conoceros sí que va a haber oportunidad de veros a futuro pero aquí también te hablan de tener paciencia fíjate que esa conexión ahí tenemos esa luz que está conectando en este caso al chico porque esto es un hombre sin embargo esa persona se ha sentido muy atraída por ti pero ahora necesita ese espacio y te dicen habrá oportunidad es momento de espera carta de los ángeles te dice dé una oportunidad a su relación dedíquele tiempo a su pareja debéis mantener ese contacto pero un contacto tranquilo un contacto sin obligaciones un contacto en calma y se darán las oportunidades que necesitas la sacerdotisa que te dice wow sigue tu intuición sigue tu camino en qué sentido te sientes llamada a dar un paso adelante y liberar a los demás es posible que en muchas ocasiones tengas tú que mandar ese primer mensaje o esa primera llamada y eso te moleste eso te haga dudar de si esa persona siente interés o no pero no es una cuestión de interés es una cuestión de que esa persona está centrada en algo más así que que eso no te genere dudas guíate por cómo te contesta guíate por sus actos por la demostración en esos mensajes y los obstáculos que surgirán en primer lugar hablan de temas laborales y temas económicos si todo esto intentamos mejorarlo intentamos tomar parte en esta situación seguramente más pronto conseguiréis que esa oportunidad se dé bendiciones y vamos con la segunda opción que era este cuarzo de aquí personas que eligieron este cuarzo vamos con la carta de los ángeles se han querido caer estas dos así que las vamos a escoger las dos última carta de trabaja tu luz y los obstáculos vamos con dos obstáculos para las personitas que eligieron el siguiente cuarzo y vamos a ver vamos a hacerlo al revés y tenemos primero obstáculos su nombre la casa es posible que esta persona tenga que hacer un cambio de residencia un cambio de trabajo un cambio de lugar de residencia de donde vive y esto se puede interponer entre vosotros e incluso puede dar vamos a sacar otra porque ha quedado como muy abierto incluso puede dar wow puede dar problemas dentro de la relación al futuro puede dar problemas de que o podáis contactar tanto o tan pronto como te gustaría sin embargo vendrán oportunidades nuevas es posible que también haya temas económicos pendientes temas económicos que resolver pero la relación continuará por tanto aunque surjan estos obstáculos parece que se conseguirán salvar de una manera o de otra bien vamos con la carta de trabaja tu luz y te dice semillas estelares que es lo que te anima quizás debas tú también dar ciertos pasos quizás debas tú ponerle las cosas fáciles ofrecerle oportunidades ofrecerle algún cambio para que se puedan dar esos momentos de comunicación esos momentos de reencuentro que necesitas quizás es momento de ayudar también a tu persona en algo esto se va a dar en unos meses vamos con estas que te dicen flexibilidad y recibir y es que te vas a sentir alejada de esta persona porque no puede ser de otra manera y te dicen debes ser flexible quizás no vas a recibir todo lo que te gustaría pero esa persona realmente ahí tiene sentimientos por ti quizás aunque no recibas tú vas a seguir enganchada o enganchado a esa persona y debes ser flexible es como que tu misión en este momento es ser flexible continuar tu camino y seguir creciendo y aquí te dicen haga un esfuerzo con el gran amor merece que se respeten las etapas que se debe pasar y es que claro si tú vas a darte cuenta de que no recibes de que esa persona no conecta contigo como te gustaría de que las cosas no fluyen de que las cosas no se dan de que las oportunidades no llegan de que ves que no hay avances que los días se te hacen largos que no paras de mirar el móvil que no paras de pensar en esa persona y ves que sientes más bien que no recibes lo que te gustaría no esperes recibir tanto yo sé que esto es duro de acoger pero no esperes recibir tanto esa persona en este momento no puede dar más no puede dar más hay que ser flexible y te dicen el gran amor que ese gran amor porque es una conexión increíble merece la pena que hagas un esfuerzo continúa tu vida pero con flexibilidad y haciendo el esfuerzo vamos con personas que eligieron este cuarzo y vamos a sacar las cartas de los ángeles a ver que quieren gozar de los ángeles los ángeles del amor mensaje de los ángeles y las cartas de los obstaculos y vamos a ello primero obstáculos pues que la relación está parada evidentemente obstáculos son que la relación está parada que sientes que hasta dentro de unos meses dentro de un tiempo no vas a ver los cambios es posible que haga falta algo de documentación es posible que haga falta que pasen para algunos serán de dos meses a diez es posible que pase mucho tiempo y que sientas que el mundo se te viene encima y que sientas que estás esperando algo que no llega pero déjame decirte que aquí te están diciendo que esa persona te ha sido sincera cuando te ha dicho que necesita un tiempo es que es que esto déjame decirte porque los psicólogos dicen muchas veces y por supuesto hay que hacer caso ¿no? que nadie debe esperar por nadie ¿no? pero es que en este caso no te ha pedido ese tiempo por averiguar qué es lo que siente por ti porque eso lo tiene claro lo que no tiene claro es su vida es su camino es su futuro es su su ¿cómo se dice? su propósito necesita cumplir ciertos propósitos para acercarse a ti y hasta que esto no se dé es posible que no haya un acercamiento como Dios manda eso va a tardar un tiempo y te dicen que es posible que te desesperes por el camino que es posible que sientas de nuevo esas dudas y que eso te lleve a hacer cosas que no debes a mandar mensajes que no debes a sentir sufrimiento dolor tienes que continuar tu camino esa puerta no está cerrada pero debes continuar tu camino tu misión aquí es continuar con ese camino cuanto mejor continúes con ese camino más puertas abras en tu futuro laboral en tu futuro familiar en tu vida en tu día a día cuanto más hagas por ti mejor futuro hay para esta relación los ángeles te dicen picardía esa persona también necesita cierta picardía ¿no? cierta quizás alguna foto que sea un poco más pícara coqueteo esa persona también lo necesita aunque él ahora o ella esté en esa distancia con ese frío lo necesita es como que eso le enciende un poco la llama le hace pensar le hace sentir le hace conectarse así que sorpréndelo sorpréndela si todavía estáis en ese contacto si todavía mantenéis cierta asiduidad dale alguna sorpresa sorpréndelo avance se ven avances habrá avances no sientas miedo vas a avanzar pero de momento te hablan de avances en solitario más adelante vendrá el futuro baila con la vida haz algo para cambiar tu vibración es momento de elevar tu vibración es momento de hacer cambios trascendentales en tu persona en tu alma y en tu espíritu así que adelante con todo aquí hay oportunidades no sientas miedo no dudes de la palabra de esa persona soy Maya Kendra y puedes pedir tu consulta privada justo abajo en la cajita de descripción te dejo todo lo que necesitas bendiciones y hasta pronto